¿Qué hubo, lepacho? Y ese milagro, ya tenía como... Como 10 años que no te miraba, canejo Increíble, pero cierto, don Silvino 10 añotes me fui a aventar para allá, para los Uniteds Pero mire, aquí ando, vivito y coleando, ¿cómo ves? Oye, se corrió el rumor de que te casaste con la hija de don Bonifacio, ah Por lo visto te arregló tus papeles Así mismo, don Silvino, y pues mire, aquí andamos Órale, órale, ¿y el chamaco aquel es tu hijo? Ajá, nada más uno, pero macho como el padre ¿Y cómo se llama el panchito chiquito? Se llama Aiden Joe ¿Cómo, cómo? Aiden Joe ¿Qué hubo, le panchito chiquito? ¿Y te gusta aquí el rancho, no, canejo? No habla español, don Silvino ¿Qué pasó, pancho? ¿Cómo está eso? ¿Cómo que no habla español? No, no habla, pues... Es que ya ve que nací allá en los Uniteds Órale, órale, no, pues me imagino que tú también ya estés bilingüe, ah Ahí andamos, poco a poco, ahí una que otra palabra para ahí entenderme con el chamaco, pero ahí vamos Ponte las pilas, canijo, me cae que si todavía me viera a tu abuelo, don Procuro, se lo vuelve a cargar el payaso de puro coraje, hijo ¿Ya viste el canijo de ahí? Ese es mi gallo José Tabarán Fíjate nomás, fíjate nomás, quiero que lo veas el cabrón Échale, hijo, échale Oh, mire, bien, bien trabajador el chamaco Es un chingón el escuincle El otro día se me quiso revelar, pero mira, le partí su mandarina en gajos Y ahí anda, viene al tiro el cabrón Pero bueno, don Silvino, lo dejo porque voy a otro lado Espérate tantito, ¿a dónde ya te vas? Daddy, chicken Lo que pasa es que le voy a conseguir chicken al chamaco Es bien delicado el güey Come puro chicken Ándale pues, mi Pancho, con cuidado Adiós, Panchito Dile adiós, hijo Adiós Huck you Ese es mi muchacho, así me gusta, cabrón, bien educado Vámonos Órale, no, pues está bueno Me lo digo en inglés, pero Algo es mejor que nada, ¿qué no?